Buenas tardes, como siempre nos encanta descubrir cosas nuevas que ocurren en Andalucía y en este caso descubrir un deporte nuevo para muchos porque aún no se conoce demasiado se llama alpino en línea, yo lo voy a explicar de forma muy coloquial, muy fácil que es como esquiar con patines sobre el asfalto Narciso está creando un club en Almonte, en Almonte pensar en esquiar bueno puede decir la gente, pero esto que es, al lado de la playa Narciso, cuéntanos esto como surge Bueno, no tenemos nieve, pero bueno, hemos aprovechado ellos que saben patinar y que les gustan del tema de esquiar y demás y bueno, ellos han aprovechado en la modalidad nueva que hay en Andalucía de patines que es alpino en línea, como ella bien dice y que consiste, como veis, en bajar un descenso, una bajada, un trazado y hacerlo en el menor sentido federal en esta modalidad y nada, están dándolo todo, han ganado ahora por último, hemos ido a Cataluña y se han llevado, se han llevado primeros clasificados y demás Estamos viendo como lo practican, la soltura que tienen y lo preparados que están, aquí tenemos a dos de los protagonistas vamos a hablar con ellos, con Victoria Victoria, ¿cuántos años tienes? Nueve Nueve años, ¿tú eres de aquí? Sí De Almonte, bueno y cuéntanos, primero toda la protección que tenéis que llevar enséñanosla Este es el casco, después el chaleco, el culot, las rodilleras y los patines y los bastones Todo preparadísimo, ¿no? Bueno, Victoria está a punto ya de tirarse si quieres puedes ir avanzando en prepararte para que te veamos también, ¿vale Victoria? Y porque nos quedamos con Dani, que ahí donde lo ven, ¿cuántos años tienes Dani? Ocho Se lo ha pensado, ocho años, pero es que Dani es un campeón, ¿qué acaba de ocurrir? Eh, que hace unos días hemos ido a Cataluña, Verga y hemos competido en una competición Yo he quedado primero en el alón, como el trazado este, pero distinto y es la primera fase de España y hay dos más Bueno, pues a por ellas, ¿no? A por las otras dos fases prepárate Dani, porque luego al final vamos a ver también cómo te estás preparando para ganarlo todo, ¿vale? Enhorabuena y seguimos hablando también Bueno, ahora hablaremos con David, que viene de la Federación de Madrid pero las madres, como yo siempre digo se ponen muy contentas cuando sus hijos ganan venid por aquí, así vemos las pistas Rocío, madre de Dani, ¿no? Bueno, venid por aquí, así lo vamos viendo mientras Bueno, decimos, se disfruta, pero también se sufre, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, como habéis comentado anteriormente somos los pioneros en Andalucía y nada, estamos muy, muy orgullosos de los niños porque, bueno, este deporte, como estáis viendo, es un deporte para valientes Un año y medio llevan, ¿no? Sí, sí, nosotros llevamos un año y medio y nada, muy orgullosos de lo que hace y apoyándolos, por supuesto Bueno, y aquí tenemos otras mamis desde Madrid, ¿no? Dos de sus hijos están aquí Sí, eso es, sí Nada, hemos venido aquí a entrenar porque es que tienen una pista fantástica aquí en Almonte y que no tenemos ni siquiera en Madrid y, bueno, nos invitaron a conocerla y a hermanarnos y, la verdad, pues, bueno, aquí están los niños disfrutando y nosotros a la vez de disfrutar sufriendo porque ya ven lo que es esto Pues mucha suerte para todas las mamis, para todos los hijos Vamos a hablar con David, que está por aquí Bueno, que cuéntanos un poco tu función de dónde vienes y la misión que tiene aquí en Almonte Bueno, venimos desde la Federación Madrileña yo soy el responsable del Comité Alpino de la Federación Madrileña de Patinaje y, bueno, un club nuevo que ya llevan un año en el circuito nacional, incluso en algunas pruebas internacionales que se hacen aquí en España y, bueno, apoyar sobre todo apoyar, es un deporte minoritario pero que es súper espectacular la gente se le pone los hoyos de punta Entonces, bueno, apoyar, apoyar aquí en Andalucía porque este club ha apostado por este deporte y tenemos que apoyarles Vamos a ir acercándonos, nos despedimos con esa bajada de Dani que va a ser un gran campeón andaluz de esta modalidad Enhorabuena por ese gran trabajo, David Gracias, pues vamos a verlo Tres, dos, uno, top Tres, dos, uno, top